ok este es el vídeo número 254 del curso de flet seguimos adelante ok en una nota importante que quiero aclarar acerca de este proyecto es básicamente una imitación del código sí claro que lo es pero que nos deja ver cómo se estructura por componentes por distintos módulos una aplicación de python basada en el framework de interfaces de interfaces gráficas flet es una imitación hemos tratado de entender todo de la mejor manera posible listo finalizó esa aclaración ejecutar nuevamente la aplicación hay unos errores que aún persisten esta es la ventana principal está el campo de búsqueda está el bota el botón de agregar un nuevo board esta área a ver esta área que está a la izquierda es un rectángulo de color gris ahí debería aparecer recargar la aplicación eso también la va a colocar en pantalla completa estas que ésta se encuentra en flet punto de vale bueno esperemos hay un segundo debería aparecer workspace y enseguida boards y members nosotros que estamos obteniendo un rectángulo de un gris pálido entonces fijémonos si hay errores en la terminal no los hay si aquí decimos a new board pasamos coloquemos que como nombre a veces cualquier cosa create efectivamente lo crea pero si lo expandimos se genera este error y dice que está en el archivo board punto pelle board punto pelle en la línea 79 a ver por qué no navega directamente hasta allá ser punto list 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 será que esto quedó bien escrito revisemos en el repositorio específicamente en el archivo board ahora cuando en el dentro de build dentro de build y control es list grab guardamos y la página se debe recargar agreguemos otro naveguemos hacia él y parece que queda activo aquí le podríamos cambiar el nombre escribamos X, Y, Z ok un nuevo ahí se produjo error en la línea aquí no, 184 también del archivo board esto es el label que se refresque la aplicación antes haré otro commit es importante ir corrigiendo errores y creando un commit vale, entonces escribimos aquí ajuste de atributo label en un text field control enter ok listo, queda corregido ABC, agregamos otra vez tan, navegamos hasta ahí agregamos una lista pero no aparece nada este botón debería disparar el closed dialog de aquí será que hay error no, este dice que se refiere al atributo label pasemos al otro no se activa antes de mirar esa parte si sería interesante corregir el problema del área lateral funciona el ocultamiento y la visualización con este botón que está aquí en la parte superior pero no está mostrando lo que se presenta aquí debe decir workspace boards y members revisemos esa parte listo entonces cuál archivo deberíamos tocar el sidebar y comparamos respecto al archivo sidebar que está en el repositorio ok entonces está boards y members top nav items top nav rail bottom nav rail está el de la parte superior navigation top rail destination que serían estos los destinations son los boards y los members lo que aparece aquí listo después sigue para alternar entre ese rail entre esa barra lateral tendríamos el icon bottom que tiene la flecha arrow back que apunta a la izquierda hacia atrás hacia atrás cuando se quiere ocultar hacia adelante cuando se quiere mostrar listo entonces aquí dice bills de sidebar construye la barra lateral ok está el texto workspace la alineación es space between después aparece este container con un ancho de 2.20 una alineación center right un height de 1 ahí se ve todo bien bajaré un momento parino margin zero span true y retorna esa vista que es un contenedor nav rail visible nav rail visible tan blue gray span true width 250 margin este tight es del column esa instanciación del column termina aquí que es el content del container bottom nav rail no está mostrando el top nav rail a ver top nav rail que es este es un objeto de tipo navigation rail selected index non label type all on change eso está bien top nav items que son estos es una lista de objetos navigation rail destination blue gray pero entonces height span extended true creo que aquí está el problema porque tendríamos que decirle span vaya estábamos en el archivo sidebar con lo que hemos hecho aprendemos a hacer esas modificaciones y la estructura del proyecto lo facilita esa es una ventaja gigante ok estábamos modificando aquí span no y el archivo debería aparecer con modificaciones no el top navigation no tiene stand si pero span no aquí es height igual a 110 veamos a ver si con eso es suficiente ahí por lo menos cambio la cosa height extended true vg color destinations extended true expand true color top aquí sería sell.button navitems boton listo veamos la nueva apariencia dice sidebar object no attribute bottom vaya creo que aquí me equivoqué en algo destinations no los tiene tendríamos que quitar esto este es nuestro proyecto sí porque la otra se está ejecutando en un navegador aquí ya podemos hacer esto no entiendo por qué este botón nos sirve en la otra aplicación a ver estamos en este board le digo agregar lista y debería aparecer esto ahí ahí se puede ejecutar vale entonces realicemos un commit hemos hecho esa corrección escribamos acá ajustes sobre la barra lateral izquierda control enter y en github desktop subimos los cambios al repositorio remoto a github vale entonces dejamos hasta aquí y continuaremos en el siguiente vídeo hasta la próxima